Muy bien, hace unos instantes nada más poníamos en pantalla el comunicado que acaba de dar a conocer Acción Popular, donde dice la bancada, evaluará, evaluará que Lady Camones continúe o no presidiendo la mesa directiva. Continuará en realidad la mesa directiva en su conjunto. La congresista Carol Paredes está con nosotros a esta hora de la noche. Muy buenas noches, congresista. Gracias. Bienvenida. ¿Cuál es su posición y en qué consistirá esta evaluación? ¿Qué espera Acción Popular para tomar una decisión de continuar, renovarle la confianza a Lady Camones o retirársela? Bueno, primeramente, buenas noches. Yo me he enterado por los medios respecto al comunicado. No hemos tenido, bueno, hasta donde yo he participado, hasta que yo conozca, realmente no tengo conocimiento realmente sobre el detalle del comunicado. Entonces, ¿no es un comunicado de la bancada en su conjunto? ¿Quiénes lo firman? No sé realmente quiénes lo firman, porque yo no he participado de la reunión de hoy día que hubo a nivel de la bancada. Sería mentirte. Yo me imagino que deben haber hecho ahí algún análisis o reflexión, no sé, pero no sabría decirte realmente que... ¿Y usted comparte lo que dice ese comunicado? Bueno, yo considero que allí habría que esperar mayor información. Yo no soy de juzgar así nomás a las personas. Yo espero que la información salga y además sabemos que se ha sido una reunión privada. Entonces, este... Y bueno, no puedo adelantar juicio también sobre este tema específico, porque no tengo mayor información. Lady Camones se pronunció el día de hoy en una conferencia de prensa. ¿Usted cree que se ha desmarcado? ¿Qué le pediría a la presidenta del Congreso? Yo considero que la presidenta y como también de su bancada, este... Yo creo que hay que saber exactamente, este... ¿Cuál es la posición en la que ellos están en estos momentos? Entonces, la pobresista Lady Camones es la presidenta de la mesa directiva... ¿Pero conoce el contenido de los audios? Sí, efectivamente sí lo conozco. ¿Y usted cree que hubo ahí un uso político, que había por lo menos la intención del uso político de la mesa y de la agenda para colocar un proyecto que favorecía la campaña política del señor Acuña? Bueno, yo considero que efectivamente nosotros como partidos y cualquiera que sea no pueden hacer uso de los espacios que pueden estar en este caso, por ejemplo, dándose a nivel de Congreso. Entonces, y además también yo tengo que evitar un poco de emitir aquí juicios porque estamos también en un proceso de evaluación para lo que corresponde a la Comisión de Ética. Entonces, no podría adelantar porque estamos también evaluando. Bien, la bancada de Acción Popular, sabemos, está dividida, ¿no? En grupos 8, 7, más o menos. Seguramente este comunicado ha sido suscrito por el otro lado, ¿no? Por eso es que usted no tiene conocimiento y se ha enterado por la pantalla de televisión. En cualquier caso, ya son varios los congresistas que están presentando acciones para que la señora Camones sea removida del cargo. ¿Usted cree que esa sanción es posible si no hay un descargo adecuado? Yo creo que los congresistas están en todo su derecho a presentar cualquier situación que los pueda incomodar. Están en todo su derecho. Y además también creo que la presidenta seguramente hará su aclaración, informará, o no sé, pues, o sea, seguramente buscaré el espacio y el momento como para poder también dirigirse a los 130 congresistas como corresponde. Alianza para el Progreso, le digo porque hemos entrevistado aquí a uno de sus, al secretario ejecutivo del partido, nos dice que aquí hay la sospecha de un topo, un topo habría grabado esto con la intención de finalmente llevar la información al ejecutivo sobre una discusión que se hacía en esa reunión también por la vacancia. ¿Cree usted que quien está detrás de la grabación podría ser alguien del gobierno? Que esté cercano, que sea cercano al gobierno, que esté en la PP, pero que trabaje para el gobierno una suerte de topo? Bueno, yo de verdad no puedo afirmar ese tipo de situaciones, pero lo que sí te puedo decir es que en una bancada, y además todavía si hay el nivel de confianza no debe haber infidencia, ¿no? Entonces yo creo que el grado de comunicación, el grado de confianza, el grado de lealtad, y el grado de transparencia tiene que existir siempre en este tipo de situaciones. Yo creo que si ha habido conversaciones allí, que es natural que converse en cualquiera de las bancadas, que es natural que demuestren también sus incomodidades o también sus preocupaciones, pero que esas cosas yo creo que no tienen que salir hacia afuera, ¿no? Entonces yo creo que la acción que pueda tomar APP es una decisión de APP de también empezar a ordenar la casa como corresponde y también saber con quiénes se están tratando, ¿no? De acuerdo. Le agradezco mucho que haya estado esta noche en el programa. El tiempo nos ganó, pero habrá sin duda oportunidad para continuar conversando y veremos qué es lo que ocurre en el Parlamento. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.